Voy a irme por arriba, vamos a hacer una táctica aquí con el sub Epa, ahí le amo, ahí le amo, ahí le amo Hola, muy buenas chicos, aquí Derox en un nuevo video de Minecraft Y bueno, como pueden ver, estamos en una parte de Skywars Aquí retomándola un poco, la verdad que estuvo ausente en el canal un buen tiempo La verdad, sinceramente les pido disculpas por eso, sé que dije que iba a subir videos más continuamente Pero sinceramente no pude Y bueno, vamos a ver que tal sale esta partida, ¿no? Ok, aquí tenemos, vamos a irnos a este directamente Ya que veo que está recogiendo cosas Y antes de eso, vamos a matarlo Ahí, ahí, perfecto, perfecto, ahí tenemos a uno ya Vamos a irnos a este de aquí, a este de aquí, rápidamente Ahí está, ahí está, ahí está, míralo, 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 míralo Míralo, míralo, no está, ¿dónde está? Y lo pierdo y lo tiro ¿Sabes? Así me lo mato yo, sin mirar Ok, ok, vamos a irnos a este rápidamente Me va a intentar tumbar, me intenta tumbar No, no, no puede, no puede, no puede Yo lo tumbo, yo lo tumbo, vamos, vamos Dios, o sea, estoy con este ánimo Espera, mira, mírala Mírala y quedamos dos, o sea O sea, no entiendo, me va a matar Eso te lo digo Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí tenemos, ahí tenemos, perfecto Bien, qué partida más rápida la que pude, la verdad Bueno, a ver, ya entré a esa otra partidita Y bueno, ok, a ver, a ver Estoy un poco emocionado a ver qué tal sale esta partidita, ¿no? A ver Armadura no fue tan mal, la verdad O sea, nos hubiera podido tocar peor, pero toca bien, mamá Por el momento Así que no, me gusta este mapa, la verdad Porque este mapa, o sea, pone cuatro bloques aproximadamente Y o sea, llegas a la otra isla y lo matas Míralo, míralo Y me dio una espada, perfecto O sea, ¿ves cómo me regalan las cosas? Aquí Ok, ahora vamos a tirar las flechas Y aquí nos vamos a otro Aquí, 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 aquí Perfecto, aquí ya tenemos a otro Vamos a comer una manzana Míralo, míralo Dios, no, no, no puedo Vamos a irnos al centro directamente No sé por qué esta es la enderpearl Perl, pero como sea Si podía Haber usado bloques Pero bueno, ni modo Aquí tenemos flechera Y botamos esa y tenemos esa, perfecto Y... Más flechas Flechas, estoy con un Stark Y... No, nada más Perfecto, ok Creo que ya revisamos todos los cofres Esto se me viene ahí Míralo, míralo Y no muere, o sea No muere No muere No muere Que te mueras, desgraciado Epa Y me caigo yo Ok Ahora vamos a comer esto por aquí No, no, no No quiero comer No, no quiero darle tampoco a él Porque sé que le voy a hacer todo mi flecha Y lo va a estar en mano Aunque tengo de sobra la verdad Y... Pues tengo miedo la verdad Que, o sea Me... Ese de ahí Me... Míralo, míralo No, todavía no Vamos a... Que desgraciado Míralo como me esquiva Epa Epa Se pasa de manco Epa No se cayó Epa 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 Ahí está Y ahí se viene el otro No le veo el flecha Que manco que soy O sea Dios mío Espera, espera, espera No, soy manco O sea, te lo digo Pero, pero, pero Ahí Soy tan manco ¿En serio? Ahí está Ahí está Ahí está Y se cae solo GG Y yo también Bueno Ah no Bueno, a ver Ya entramos a esta partida Y bueno Vamos a ver que tal nos va Y en este bendito mapa de nuevo O sea Todos los videos que he grabado Me toca Tampoco 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 Pero bueno Vamos a ver que tal nos va Esta partida Ahí Perfecto Vamos a Bueno, armadura Nos tocó Más o menos Más o menos Ok, perfecto Vamos a equiparnos Espero que no haya nadie Ah No sé quién será Y no tengo arco Dios mío En serio Ok, perfecto Vamos Uy, Dios mío O sea Nos tocó una manzana La cheta De noche Como quieran llamarle La verdad Y ahí A ver Espera Espera Es que no como Está aquí Ok Ahí tenemos Un poco Ahí estamos Yando al centro Tan rápido Ok Ya hay uno En el centro Y no sabemos Si podemos Sorprenderlo Ah no Aquí está arriba 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 Míralo 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 tú Ser fuerte Que desgraciado Se escapa ahí Ok Buscamos los coches Y tenemos lo necesario Esto es al revés Perfecto Ok Va a campear De desgraciado Pero no Y cae bien O sea No entiendo Cómo puede hacer eso Y no puede ser Casi me caigo Oh Dios mío Ok Otra manzana Creo que esta No se va a perder Creo A menos que La liga Y ya siempre Me pasa eso No va a faltar Eso No falta Espera Espera No Espera Míralo 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 No le doy ninguna En serio Eh Que hay uno Espera 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 Ah no Espera Es que no se No se Lo hizo Es su Ah no No Eh va Creo que Ah si 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 El es su Un suscriptor Aquí me encontré Eh Dios ¿A quién me está dando? El es un suscriptor Es que me lo encontré En el Móvil Indiosos Que desgraciado Que nada para dar Pero no tengo nada para dar La suerte Vamos a ver que tal A ver A ver Míralo Que desgraciado Que es este tipo Que desgraciado O sea Ahí casi me da otra vez Mira Ahí un tipo Eh Y Dios A ver A ver Ya me está cabreando Este tipo Aquí No deja de dar Y O sea Tengo miedo De que me dé el otro Ahí Mira Ese tiene Pero se Ahí me está Y míralo ¿Cómo Traspas? No, no, no No, no No, que no me dé Dios Me está cabreando En serio Míralo 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 Desgraciado Que no se esperaba Esa creo Y lo sorprendí Pero bueno Bueno Aquí tenemos ya Claro Estamos Un team Dos versus dos A ver Vamos a ver Que tal sale A ver Ok, ok, ok Están sin armadura Creo Espera, espera, espera Voy a irme por arriba Vamos a hacer una táctica Aquí Con Con el sur Ahí le damos 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 Ok, ok Le damos A salir Por arriba Mientras el otro Lo distrae Por abajo Vamos a aparecerle Por aquí Y creo que Está hecha la táctica Creo que sí No Espera, espera Espera Espera, espera Que no tengo pico Me van a matar Míralo De gracia Esto que se encierra Y ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno El otro El otro El otro Bien Perfecto Me los cargo al team Perfecto Es la primera vez que Grabo Una matanza de un team La verdad Ok Que pasa No Que no te tire Vamos No Lo sé Lo sé Perfecto Ok Vamos a Vamos a Decirle No, no No quiero matarte Que no me gusta eso Pelea de honor Ok Ok Le voy a dar unas cosas aquí Rápido Porque No sé Cualquier cosa Si la toma La deja No sé Como quiera Y vamos a hacerla A un lugar chico A ver Vamos a Voy a cortar el video aquí Y bueno Nos vemos Cuando esté Hecho El rey Ok A ver Prácticamente Ya hicimos Un pequeño ring La verdad Con el sub Y vamos a ver Que tal Nos sale A ver Si podemos ganarle Esperale Vean Tenemos tres Pero Esperamos a ver ¿No? Ok A ver Perfecto Venga Tres Dos Uno Go Perfecto Ahí 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 Perfecto Y no me comí una manzana Ah no Que me comí una Si 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 me comí una Ok ok Aquí le damos Le damos Creo que me va a matar Porque soy un poco No Para el EWP Pero bueno No A ver A ver A ver Llegamos ahí Con todo Como saben Si como ganarle Uy Le destruí el casco Le destruí el casco A ver Ahí 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 Bien Perfecto Lo maté No se como Pero lo maté Y bueno Chicos Espero que les haya gustado El video aquí Con el suscriptor Nos sacamos Algunas partiditas Y Bueno no A ver Aquí Estuviendo Teams Aquí Vamos con todo Ahí la verdad Y bueno Chicos Espero que hayan divertido Me haya sacado Alguna sonrisa Y bueno Antes de pedirme Quería mandarle salud A unas Dos personas Que me están ayudando Demasiado Que son Darko Bruno Y Fabian Vargas ¿No? Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente video Chao